El martes 7 de diciembre se reportan por parte de las autoridades sanitarias 83 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. En ese mismo informe se notifican 37 nuevos casos positivos de coronavirus, en 17 mujeres y 20 hombres, para completar un total de 1.092 casos activos en el distrito distribuidos así. 45 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 50 están hospitalizados y 997 se recuperan en casa. La información registra que hubo el fallecimiento de una mujer de 69 años y un hombre de 94 años de edad, llegando así a la cifra de 889 muertos por causa de la pandemia desde que inició la misma en marzo del año pasado.